Bien, la verdad que el grupo me recibió bien, estoy bastante acoplado al equipo, al trabajo que está pidiendo el profe y creo que vamos por buen camino para esa liguilla. Bien, la verdad contento, demostrando que puedo hacer bien las cosas y de que quiero seguir creciendo como futbolista para lograr grandes cosas en lo personal y en lo grupal. Bien, creo que el gol es la tranquilidad y es la satisfacción del trabajo durante la semana, entonces no queda más que seguir trabajando, no bajar los durazos para que sean muchos más goles, sean muchas más asistencias para que logremos los tres puntos siempre en cada partido y así poder calificar qué es lo que estamos buscando. Pues creo que es un pase filtrado de lucho, arranco, veo la portería y solo tiré pensando en mi familia, pensando en mi hija y en el gol que quería hacer. Bien, creo que es un rival complicado en una cancha complicada que no estamos acostumbrados, pero te digo, venimos trabajando bien, el grupo está unido, está fuerte, venimos de ganar y ahora vamos a sacar los tres puntos a la paz que es lo importante. De tú a tú, o sea, la cancha es como para ellos como para nosotros, entonces tenemos que jugarle al tú por tú y creo que eso nos va a beneficiar. Agradecerle por el apoyo aquí en casa, creo que es una afición increíble y seguirle pidiendo el apoyo en los partidos de visita y en los próximos partidos de local que son un motivo extra para nosotros y una motivación. Gracias. Gracias.